Hola equipo Percy, bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y B de BTS conquistó internet con su nuevo look rubio en el aeropuerto. B apareció en el aeropuerto de Corea una vez más para viajar al extranjero, pero él ahora tiene un nuevo look, su cabello rubio impactó a sus fans y a la prensa. Las fotos del idol en este lugar se volvieron virales en internet por su nuevo estilo de cabello. ¿Te gustó el nuevo look de B? A pesar de que quizá no se aprecia del todo en las fotos del aeropuerto, él ya había subido una celca donde daba un sneak peek de su nuevo estilo. No se ha revelado el destino de B en su viaje de hoy, solo se dijo que sería una filmación en el extranjero. Quizá viajó hacia Estados Unidos, lo sabremos cuando llegue al lugar y quizá diga a dónde estaría el idol de BTS en estos días. Esperemos que Ty llegue de buen viaje y llegue a donde quiera que esté viajando. Lo bueno es que aparentemente aún no se sabe dónde viajó, por lo que posiblemente nadie pudo grabar su llegada al aeropuerto, o las fans fueron demasiado discretas cuidando su privacidad. Esperemos que cuando regrese a Corea ya se sepa la noticia y pueda tener su estancia con la mayor tranquilidad y sin tantos paparazzis. ¿O tú qué opinas? Sobre todo sin tantos asens. Y BTS regresará con nueva música. El nuevo evento de BTS se titula BTS FESTA. Inició desde el pasado miércoles 31 de mayo y finalizará el 17 de junio. Este evento constará con diferentes actividades en las cuales los fans podrán compartir entre ellos y distintos juegos que han preparado para estos días. No obstante, la celebración que se llevará a cabo en Seúl tendrá como acto principal el lanzamiento del nuevo sencillo de los chicos, lo que tiene muy ansiosos a todos los fans que quieren gozar del festa de inicio a fin. BTS lanzará el sencillo digital Take-Two en junio para celebrar el décimo aniversario. Los siete miembros participaron en la grabación de Take-Two, la canción que expresa gratitud de los miembros hacia los fans y el deseo de continuar el viaje juntos en el futuro. Nos gustaría aprovechar la oportunidad de agradecer sinceramente a ARMY por hacer posible los 10 años de BTS. Todo su amor inmutable y esperemos que Take-Two sea un regalo precioso para todos ustedes. Pedimos su anticipación e interés en Take-Two, reveló Big Hit Music. Y Stray Kids rompe nuevos récords. Stray Kids estrenó su nuevo álbum musical titulado Five Star. Con él lograron recaudar una cantidad considerable de pedidos anticipados con la suma que asciende aproximadamente a 4.93 millones de pedidos. No obstante, esta no es la única vez que han logrado un récord importante, pues en el pasado con su álbum Ordinary vendieron aproximadamente 1.800.000 copias. Pero en sí este ha sido el más relevante en cuanto a cantidad en todo el K-Pop. Sin duda ha sido el mayor logro sin precedentes en la industria del K-Pop para los 8 integrantes. Y más allá de ello, sus fans se encuentran extremadamente felices con la nueva noticia para la banda. Sus seguidores asimismo le han mostrado el apoyo a su banda favorita por medio de las redes sociales y desean que Stray Kids pueda cautivar mucho más triunfos con el lanzamiento de su nuevo álbum, que ha sido lanzado oficialmente el 2 de junio del presente año. ¿Y Vi regresa a Weavers y deja un mensaje para los fans? Vi ignoró por completo los rumores de noviazgo con Jenny, pese a que estos han sido un enorme ruido en todas las redes sociales de cada rincón del mundo. El artista no pudo ignorar un tierno mensaje de un fan que aseguraba que su vida era más completa con él y fue donde el idol dejó un hermoso y importante mensaje para los fans. El mensaje estremeció a todo el fandom que ha estado defendiendo al integrante de todas las críticas que ha recibido por los rumores del noviazgo con Jenny. ¿Y Jisoo de Blackpink tiene corona y se separará del grupo por un tiempo? Este fue un comunicado de Bithead. Hola somos YG, nos gustaría dar a conocer que la integrante de Blackpink Jisoo ha dado positivo para el corona. El 1 de junio Jisoo se hizo una autoprueba el pasado 30 de mayo después de mostrar algunos síntomas leves de resfriado. Al principio inicialmente dio negativo, pero finalmente dio positivo en la prueba que se hizo el día de hoy, 1 de junio. En el comunicado también se dio a conocer que la popular idol quería actuar en el show de Osaka, pero por razones de seguridad sanitaria su deseo fue imposible de ejecutar. Jisoo estaba decidida a actuar queriendo cumplir con su promesa con los fans de Blackpink, que estuvieron esperando durante mucho tiempo, pero al final decidió no participar en el concierto por la salud de la artista y seguridad de todos los involucrados en el show. Por lo tanto, solo 3 miembros Jenny, Lisa y Rosé participarán en los conciertos de la gira mundial Burnpink, que se llevarán a cabo en Osaka, en Japón, del 3 al 4 de junio. Entendemos la anticipación y cuanto han estado esperando los fans por la presentación y haremos todo lo posible para presentar el concierto según lo planeado. Les pedimos amablemente su fuerte apoyo. Esperamos que se recupere pronto la idol. Y estos son los increíbles ingresos generados por las giras de K-pop del 2022 a 2023. Hay increíbles giras que los fanáticos han amado y estas giras han evolucionado con el tiempo, con una escala y gran cantidad cada vez mayor, convirtiéndose en los espectáculos culturales. A raíz de la pandemia, la industria de las giras de conciertos se recuperó gradualmente en 2022 a medida que se relajaron las restricciones por el corona. Blackpink, Stray Kids, Seventeen, Treasure, Twice, TXT, Epifen, ATS. Y Jin recibió la mayor cantidad de me gusta entre los idols de K-pop en Instagram. A pesar de su servicio, Jin continúa rompiendo récords en las redes con solo 4 publicaciones en su cuenta de Instagram este año. Jin ha acumulado increíblemente la mayor cantidad de me gusta entre los idols del K-pop para el primer trimestre del 2023. Según las últimas estadísticas, su impacto y popularidad en la plataforma digital no han disminuido, lo que demuestra el alcance y la influencia global de esta estrella. Jin recibió más de 46.003 millones de me gusta en la plataforma en los últimos 5 meses, un número tan increíble muestra el impacto global y la influencia del artista en el ámbito de las redes sociales. Jin también ocupó el puesto número 1 entre los solistas del 2023 Top Music, Instagram e Influencers en Corea del Sur. Los dos primeros lugares fueron las cuentas oficiales del grupo y Jin mostró su mayor popularidad al clasificarse en primer lugar entre todos los idols y actores. En cuanto a las estadísticas mundiales, Jin fue el hombre de más alto rango en la lista de influencers de Instagram más influyentes en Estados Unidos. Conocido por sus imágenes, la cuenta de Instagram de Jin ha sido un tesoro de fotografías estrictamente agradables, desde selfies que muestran sus rasgos perfectos hasta fotos adorables de su vida. La cuenta de Jin se convirtió en un deleite visual para sus fans. Su feed es una combinación de momentos de alegría, vistazos, tras bambalinas y momentos conmemorativos de sus seres queridos.